El tenis te enseña de todo en la vida. En las malas te enseña a luchar cuando vamos un seta abajo. Te enseña a tratar con respeto a tus rivales, a sí mismo esperar tú el respeto. A mí el tenis me da una garra increíble para todo en la vida y es algo que me ha ayudado a formarme como persona, me ha dado responsabilidades, me ha enseñado que hay que luchar por las cosas que uno quiere. Cualquier cosa que me pase afuera, yo sé que puedo saber de salir. Le doy muchas gracias a eso. Bueno, yo diría el deporte y más que todo el tenis. Lo he tenido antes de nacer porque mi mamá dice que estando embarazada de mí, jugaba conmigo. Mis papás me cuentan que yo arrastraba la raqueta y que me ponía en una pared arrastrando la raqueta así y tratando de subir la pelota. Y bueno, y después, a los tres años me dieron una de esas pequeñas raquetitas y ahí empecé. Y poco a poco le fui agarrando amor y hasta a los nueve fue mi primer centroamericano. Y ahí fue cuando, total enamoramiento. El tenis me gustaba mucho de que me costaba. Todos dicen que soy medio masoquista, pero me costaba. Entonces yo siempre quería ser buena y buena y buena. Entonces eso me atraía cada día a llegar otra vez porque era como un reto para mí. Si a los 14, bueno, con mis papás y mi entrenador decidimos que necesitaba más que entrenar una hora, dos horas al día. Entonces me salí del colegio y estudié por distancia. Así me gradué. También muchas cosas que tiene que ver el tenis es de que te aleja de tus amigos y de fiestas y todo ese proceso de crecer. Ni siquiera tuvimos graduación, muchos de nosotros, o 15 años. Pero es parte de, nos da otros pros y obvio hay contras. Yo me lesioné a los 17 años. Iba a ir a los meses, iba a ir a Roland Garros y a Wimbledon en juvenil. Era el sueño de cualquier juvenil ir a esos torneos. Y en semifinales, en un torneo en Costa Rica, me rompí el músculo del hombro derecho. Y era algo, yo ya tenía beca para una de las mejores universidades en Estados Unidos y iba a jugar singles de una vez en el equipo. O sea, yo estaba en lo mejor. Y bueno, pasó esto y tuve que parar un año, terapia otro año y después la verdad yo ya no tenía ganas de volver. Yo a los 22 o 23 empecé a pensar en retirarme. Y fue cuando fueron los centroamericanos en Costa Rica. Y yo dije, si no gano medalla aquí, ya es señal que tengo que ir a la vida real, ¿verdad? Y ganamos dos medallas de oro. Entonces ya dije yo, bueno, aquí sigo. Y después Veracruz, ¿qué tenis llevaba sin ganar 20 y algo de años? Bueno, en Veracruz fueron los centroamericanos y el Caribe. Y ganamos medalla de bronce. Entonces aquí me quedé. Y aquí sigo. Bueno, cuando tuve esa época que pensé en retirarme y que no estaban saliendo las cosas, no estaba jugando lo que ahora estoy jugando. Y tal vez parte del cambio fue venirme a la federación, como que fui la última adquisición de ellos. Y juntarme con el grupo de Christopher Díaz y Melisa Morales, que son muy buenos amigos míos. Entonces el trabajo en equipo y como que me dio otro giro a esto. Como ella es la que viaja y me aguanta, mira. ¿Cómo? Como ella es la que viaja y me aguanta. Es la que sí. Ahí le vamos a dar la medalla entonces. Ahí le da la medalla. Y no es fácil aguantarla. Es mutuo el sentimiento. Amanta. Bueno, quizás por la edad, por viejita dirían, lo veo diferente porque veo como que cada partido o cada torneo como el último que pudiera ser. Entonces, yo este año me propuse, empezamos la pretemporada el 15 de diciembre. Y ese día fue el que me propuse de que voy a dar mi ton y que este último ciclo olímpico, que viene en cuatro años, va a ser quizás lo final mío, pero ahí va a ser cuando yo dé ton. ¡Gracias! ¡Gracias!